Congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, quiere que el Perú se salga del Pacto de San José, es decir, del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Lo primero que deberíamos hacer luego de conocer esta noticia es preguntarnos ¿por qué esta preocupación frente al sistema interamericano? ¿A quién podría preocuparle una instancia que protege los derechos, es decir, que ampara a los ciudadanos cuando sus derechos más elementales son vulnerados? Una pista nos la pueden dar los países que decidieron estar fuera del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una lista compuesta por la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosa Murillo, o la Cuba de Fidel Castro y Miguel Díaz Canel. En esta lista quiere meter el congresista Montoya al Perú, una lista de gobiernos dictatoriales que abusan de la vida y la integridad de sus ciudadanos, que actúan de manera totalitaria, sin ninguna clase de control interno o externo, para los que el sistema interamericano es un estorbo, un freno a sus abusos y pretensiones totalitarias. Era algo que en los 90 entendió el gobierno de Alberto Fujimori, quien por consejo de Pladimiro Montesinos, a raíz de la destitución de tres magistrados independientes del Tribunal Constitucional que necesitaba controlar, sabiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revertiría esta medida y que tenía en cola varios casos, como el retiro de la nacionalidad de Baru Kipcher, aplicó una forma heroica y planteó que el Perú no saldría del sistema interamericano, pero sí abandonaría su competencia contenciosa. Como Nicaragua, Venezuela y Cuba, el gobierno fujimorista necesitaba quitarse de encima este freno para su proyecto político, que requería la eliminación de cualquier contrapeso para su poder, tanto interno, por lo que controló la prensa, el Tribunal Constitucional, el Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial, como externo. Los argumentos que se emplearon para defender esta iniciativa fueron los mismos que ahora emplea Montoya. En primer lugar, la defensa de la soberanía y la independencia del Estado peruano. El problema es que fue el Estado peruano justamente en aplicación de su soberanía e independencia, sin que nadie lo presionara ni obligara quien decidió adscribirse al sistema interamericano de derechos humanos. Pero además, si los conceptos de soberanía e independencia que defiende el congresista Montoya se aplicaran a rajatabla en el mundo, los procesos de integración desaparecerían, la Unión Europea debería ser eliminada y ningún país formaría parte de los mecanismos internacionales de justicia, como la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el CIADI, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la Corte Europea de Derechos Humanos. Estos se asientan en un principio elemental, que en defensa de los derechos de los ciudadanos, los países ceden parte de su soberanía porque consideran que la defensa de los derechos de los ciudadanos es su mayor prioridad. Otro argumento con el que se pretende justificar la salida del Perú dice que el sistema interamericano de justicia es una cueva de rojos que se ha dedicado a defender a terroristas y a perjudicar a sus estados miembros. Este es claramente un argumento convenido y mentiroso. Basta revisar el discurso con que Venezuela, Nicaragua y Cuba justifican su lejanía del sistema interamericano, diciendo más bien que este es un mecanismo del imperialismo yanqui que pretende sojuzgar a los régimes progresistas de izquierdas. Finalmente está la justificación más ridícula y populista, que al salirse del Pacto de San José, el Perú quedaría libre para imponer la pena de muerte a violadores, una alternativa negada por la Convención que impide que se reactiven supuestos de pena de muerte, aunque permite que subsistan los vigentes, como es el caso de traición a la patria en el Perú. ¿Queremos poner semejante sanción en manos de la justicia peruana? ¿Estamos realmente dispuestos a permitir que un juez peruano tenga el poder de imponer una pena irreversible, como es la muerte, cuando hemos visto cómo se maneja la justicia en nuestro país, con abusos, arbitrariedades y corruptelas como en el caso de los cuellos blancos del puerto? ¿Es la pena de muerte para violadores una justificación suficiente como para quitarle a todos los peruanos esta defensa de sus derechos que se ha mostrado fundamental en tiempos de crisis y barbarie? Como la denuncia del tratado no está en manos del Congreso, Montoya ha ideado una fórmula por la que la presidenta Boluarte estaría obligada a presentar en 30 días el mecanismo para denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos o, de lo contrario, los argumentos para no hacerlo. Y si no lo hace, ¿no hay una amenaza velada contra Dina Boluarte en este proyecto de Jorge Montoya? Para el congresista Montoya, y quienes piensan como él, no es suficiente romper el equilibrio de poderes sojuzgando instancias como la SUNEDU, el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo. Hay que acabar con cualquier mecanismo de control del poder que impide que se ejerza de manera arbitraria y abusiva como es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un país que le teme a los derechos humanos no es una democracia. Esto, al menos en teoría, parecería estar claro en el Perú. Si no recordemos el primer artículo de nuestra Constitución que dice la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.